Muy buenas a todos, aquí seguimos con Assassin's Creed Y vamos a ir a hacer una visioncilla Que teníamos por aquí ya pendiente Madre mía, madre mía Siempre pienso diciendo madre mía y en realidad no sé por qué Porque aquí mi madre no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero bueno, ahí vamos Vamos a hablar con el colega A que nos coma la olla otra vez A ver, crack Lo monto toda la noche ¿Cómo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué aparezco con la cara pintada? ¿Alguien me lo puede explicar? Nada, de gratis Un buen ciudadano informaría No te tenía por un ladrón A ver que nos cuenta, verás, verás, verás Bueno, no, venga No te tenía por un buen ladrón Verás que charlota Sócrates el ladrón de caballos Ya oigo las historias que contarán Porque tiene esta cara pintada Le encantará esto Por desgracia esas historias serán pura patraña Aunque me gustaría ver si una vez sepas la verdad Crees que la historia debería contarse igualmente ¿Qué historia es esa? Cerca hay un hombre que es el responsable de robar el caballo Estoy pensando cómo proceder Pero me gustaría saber qué piensas tú que es lo correcto Me he empanado Viendo la... O sea, es que ¿por qué te has pintado la...? No sé, en fin La vida es así de dura Pasemos a otro tema Me he empanado y no sé qué me has dicho, colega, la verdad A ver, yo decidiré que es lo correcto Porque soy así Vale, ya tenemos historias morales Vale, o sea, que ya tenemos historias morales En plan de he robado el caballo porque esto, esto, esto y lo otro Tú dirás Es que en el fondo tienes razón Pero claro, has robado un caballo Y entraremos ahí ¿Casandra, hija? O sea, ¿por qué vas pintada, loca? Mira, tú has cuerpazo pintado Pero... Pero, pero ¿cuándo ha ocurrido esto, Casandra? ¿Casandra, cuándo ha ocurrido esto, hija mía? ¿Ah? ¿Desde cuándo te has dedicado tú a la pintura rupestre? Ay, 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 ay En fin En fin, cosas de la vida Cosas del amor ¿Para dónde voy? Ya no sé para dónde iba A ver, ha habido una última actualización De hecho, la he descargado y me he puesto a jugar Entonces No sé muy bien que habrán metido No me ha dado tiempo a verlo Pero vete tú a saber Son actualizaciones pequeñas que meten cosas puntuales Como la que metieron en el cofre del barco Y demás Que corrigen bugs No sé, moviditas de esas, ¿sabes? Pero no sé Me tienen... Me encojo en un pozo, macho De repente sale pintada rojo ¡Roco! Adonadado me quedo Adonadado No puedo pensar en otra cosa Es, de repente, ¿por qué estás pintada? ¿Qué parte me he perdido? ¿Dónde te pintaste? ¿Cuándo saliste pintada? Porque el anterior capítulo tendré que revisarlo ahora Pero juraría que no estabas pintada, ¿eh? Así entre tú y yo Sí Tú, cuidado Como somos tan ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a ver, que yo vengo a hablar con... Si es que no puedo ir a ningún lado tranquilo Pues os voy a decir una cosa Vengo a pintar en plan guerrera, ¿sabes? A ver Venga Esa es la buena ¡Oy, oy, oy, oy! Me voy a calentar ¿Cuánto soy? ¿17? No pasa nada Yo contra todo, verás A ver, vamos A ver, la típica del pasillo ¿Venís todo el pasillo? Venga, pues vamos A la de una Esa ha sido buenísima, loco A ver, tú Suelta el escudo Vamos a jugar todos a la vez A la vez Y a la par Y al igual ¿Sabes? Socorro, socorro Espera Espera Venga, venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego para todos! Al arquero también Por mirón ¡Ojo! ¿Dónde sale ese mirón? ¡Borrico! ¿Cómo me llueve de todo, eh? Nada, de calma Me voy a ir curando mientras ¿Qué haces? Mira, te la paro hasta después de darme Y un neperino El grandullón como aprovecha Pero, ¿y por qué siempre hay un traseunto en medio? Es que esa parte nunca me queda clara ¡Hala, adiós! ¡Colega! ¡Mogesolín! ¡Venga, hombre, crack! Me está dando el arquero del fondo Y me está poniendo otro negro A ver Venga, otro menos Vamos a curarnos Vamos a ir Reventándole la vida a este Ahora hacemos una de Venga, una de todos ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Hala! ¡Hasta luego, chavales! Si es que no se puede hacer una misión tranquilo aquí en esta vida ¿O qué? ¡Menudo se me lían, loco! Otro menos A ver, vamos a curar A ti te vamos a dar un neperino neperiano ¡Uf, como ha pillado ahí, ¿no? ¡Loco! Vale, este lleva también dagas Esa la buena Vale, tengo que tener cuidado porque se ataca muy rápido Y quita daño, ¿eh? A ver, vosotros no me preocupéis tanto Como he esquivado ahí Otro transeúnte que se pone por medio ¿En serio, tío? Venga, tú, vaya Que ya lo has escudido Este me va a dar por saco, ¿eh? A ver, vamos a hacer una cosa Cuando hago esta habilidad Puedo recuperar mucha estabilidad Y más si esquivo los ataques, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ay! Casi me da crack Venga, otra Otra Madre mía, pero ¿De dónde ha salido el otro? Es que ahora hay dos, ¿sabes? Aquí ahora son dos Mira, ahora son dos Venga, ir bajando Vale, corre por ahí ¿Me dejáis hacer? ¡Nada! ¡No me dejáis hacer nada! Cuando intento hacer la embestida Me curten ¡Me curten, tío! ¡Me curten! La virgen santa Vale Me acabo de quitar Lo que viene a ser Que me busque los cazarrecompensas ¿Por qué? Porque si no, no hay un dios Que haga esta misión tranquilo ¿Sabes? En probarte Porque primero Tengo que Que lidiar aquí Con el colega ¿Sabes? Este saldrá corriendo No lo vamos a cargar Y luego Es que no me deja hablar con él Es un neperino Neperiano Bastante agobiante Bueno, más o menos ¿Vale? Entonces La cosa es la siguiente ¿Vale? Yo vengo por aquí Bueno, no me ha dejado Asesinarle No pasa nada A ver Venga Mientras que no me ven a cazar Recompensas Todo va bien Todo el mundo Ya está Mira, ya está Ya viene Es que ya viene Bueno, pues estoy pegado a ti Si tampoco tengo problema ¿Sabes? Tú Quítate el escudo Que eres muy grande Para llevar escudo No eres mayor Para los escudos A ver A ver Madre mía Madre mía Y al final ya Es que es el fin Mira Tú Quita en medio Uf Cómo duele eso ¿Eh? Quita Con la ¿Dónde vas con la Coba? Que estamos jugando Con espadas Otro Ah, sí A ver Venga Espera Que ya voy Venga Ahí Os la lleváis todos Mira Me vas a dar Pero es que Me debo a dar igual Ahora Ya van a venir Los otros tontos Es que Es que Es que Me tenéis negro A ver Tú Sal corriendo Para que nos podamos Ir de aquí Madre mía Es que Es que Tengo Me dio un flechazo Me ha dado Loco Uf Cómo sufro A ver Colega Corre y sal de aquí Pero sal de aquí Venga Para arriba Que lo estás siguiendo Sal de aquí ¿Eres bobo o qué? Madre mía Es que Tengo que esquivar De todo Que si sigo con vida Mira Si sigo con vida Y me piro Que se apira El otro Que me entretengo Con vosotros Y se me pira El loco Bueno 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 Que se nos lía Parda Vamos hijo Échate una carrera Y ven a buscarme Crack Vámonos de aquí Pero lejos Lejos Vámonos lejos Habla con el ladrón De caballos Vámonos 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 Vale Hasta aquí Nos ha seguido alguien ¿No? Ah Ah No monta No No montes No montes Corre que viene Habla Por fin Dios Te voy a reventar Diga lo que digas Pero que un amistios Me juzgue Mejor yo que un guardia De Atenas Llevo tres horas Persiguiendote Me persigue medio pueblo Ni lo echará de menos Tiene muchos Y mi único caballo Murió la semana pasada Si tuviera los dragmas Para comprar uno Lo haría Ajá ¿Por qué robaste el caballo? ¿Robaste el caballo Para usarlo O para venderlo? Tengo una familia Que alimentar Y este caballo Me ayudará en la granja Además No tengo otro medio De transporte ¿No tenías otra opción? No que se me ocurriera Créeme Me avergüenzo De lo que hice ¿Por qué elegiste el caballo? ¿Elegiste este caballo Por algún motivo? Sí, porque tenía 200 Esto lo he hecho antes Era el más fácil de llevarse Aparte de eso Nada más Aunque Me aseguré De que no fuera Su mejor caballo He considerado No lo robé Por diversión Lo hice porque No tenía más remedio Ajá Ya sé suficiente Para tomar una decisión Espero que lo comprendas ¿No habrías hecho lo mismo De ser tu familia? ¿Ves? Lo que ¿Por qué puedo hablar con él otra vez? Se te ofrece algo más No Pero Me dejaban hablar contigo ¿Pero por qué tiene esa cara pintada? ¿No habrías hecho lo mismo De ser tu familia? ¿Ves? Ahora te ponen la situación moral De decir Madre mía chaval La que me ha costado Llegar a ti Llegar a ti, loco Lo que me ha costado Ahora tenemos que ir Escribando al tolai este Estoy por cargármelo, eh Lo que pasa es que luego Se va a meter todo el pueblo De por medio Y bla, 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 bla Qué bonito la entrada A los barcos, eh Ves, para otro día Bueno Pues ahora nos deja la situación moral De decir Oye, mira Ha robado un caballo Alguien que tiene demasiados Tiene un montón Y pues Él lo necesitaba Para subsistir Para poder trabajar en la granja Y ayudar a su familia Oye Que está muy bien Pero claro No ha dejado de ser un delito No ha dejado de robar Es decir Cada vez que necesite algo Lo va a coger Claro Es que dices Bueno Cada vez que necesito algo Lo robo Es que como lo necesito Eh Ahí el problema moral Él lo ha hecho por necesidad Pero ¿Has decidido Que hay que hacer? Sí Debe devolver el caballo No importa porque ha robado el caballo Pertenece a otra persona Una vez más Me sorprendes Mira Creía que elegirías La opción contraria Surprise ¿Por qué soy mistios? Claro Cuando se trata de otro Decides que un delito Tiene sus consecuencias Sin importar el motivo Una elección prudente Aunque hay veces En que puede que no sea la correcta La verdadera pregunta Es si mi decisión Importa en algo O si se trataba Solo de otra prueba Para ver que haría Es que caballo suyo Es muy probable Que sea ambas cosas Pero igual de probable Que ningún Ahora está siendo absurdo Adredé Deja que te pregunte Una cosa más Si un hombre Mata a otro Para salvar a muchos ¿Pueden considerarse Justos sus actos? ¿O se le debe castigar? ¿Ves? Problemas morales A situaciones distintas Claro Ahora está Lo típico ¿Mantas a un dictador Para que deje de matar a otros? ¿Sus actos son justos? ¿No son justos? Pues depende del caso Evidentemente Depende del caso En este caso En este caso Que me ha puesto En concreto Él Sus actos son justos Porque salva muchas vidas Pero igual Vamos a decirle Que son justos Y nos va a dar Otro la retalla Si actuó Por un buen motivo Entonces Pero entonces El caballo Obró por un buen motivo En estos tiempos Nosotros decidimos la ley Muchos dirían Que un asesinato Sigue mereciendo Una consecuencia Las personas que salvó No estarían de acuerdo Ergo Quizá tomar decisiones Que afecten para bien A la mayoría Es el camino correcto ¿No te parece? Hemos acabado No puedo estar todo el día Claro que no Es un lujo Que pocos pueden permitirse Hasta quienes tienen tiempo Suelen carecer De la capacidad mentira Mental necesaria Vamos que os he caído A tontos por todo el morro Así una vez Eres tonta Y punto Y ahora ¿Eh? Y ahora voy a ir Y me voy a llevar yo el caballo A tomar por saco ¡Ale! Ahora ojalá el caballo robado Así soy yo Bueno Siguiente misión Siguiente misión Que a ver Si me han dado unos pechotes Muy bonitos Por cierto Me he puesto este nivel 23 Porque este tenemos el nivel 17 A ver si consigo uno Más Amplio Vale ya está Por aquí bien Mercenarios ¿Cómo vamos con los mercenarios? Si me siguen 33 y la hostia Venga Muy bonitos Todos los mercenarios Son muy bonitos Venga a ver Mapa El mapa El mapa El mapa El mapa Una de misiones Ahí Venga dale 2400 metros Este nada Este lo minimizamos 2500 metros 2008 A ver A ver Saca el mapita Saca el mapita Que tenemos Aquí A ver Tenemos en Corintia El primer punto Nivel 23 Que es donde estamos Tenemos en Agrolide Este me interesaba Porque no sé si me ha dado un pechote Pero me daba Una potas De Ah pues no Era el que me interesaba Sin más No Dios No te salgas de mapa Vale La isla de Salamina Nada Ah Aquí ves Sabía yo que por algún lado Teníamos que conseguir Sócrates Ok Vale Pues voy a hacer una cosa Me voy a poner Vamos a ir primero aquí Vamos a pillar el viaje rápido Vale Ahí arriba Perfecto Vamos a pillar ya La ubicación del sitio Para poder tener el viaje rápido Activado Y luego nos vamos a ir Con un viaje rápido Hacia abajo Del tirón Así De primera Pa Pa ti pa siempre Y como estoy mirando Lo que no debo Pues me estrello Así soy yo Ahí dejo el caballo robado Para que se piense Que se han vuelto a robar Ah ¿Por qué te subes A la mujer? Quitad mamones Que luego peleéis Contra mi enseguida Para arriba Crack Pim 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 Venga Sube en casa Entra Dale Menudo Menudo Herótodo ¿Eh? Como juega contigo Para que digas una decisión Y luego te pone Otra para que digas lo contrario Como juega con nuestras mentes Herótodo El siempre hace las preguntas ¿Eh? Nunca las responde Cuidado ahí ¿Eh? Cuidado ahí Como mola ¿Eh? La urbanización De duples Y chales Abosados Por taco pesquero De una Muy bien Ok Pues ahora con las mismas Me falta ver la playa Pero bueno Tengo aquí un herrerillo La casa Todo esto me lo puliré Luego tranquilamente Serán campamentillos Y cosas de esas Así que vámonos aquí Con un viaje Rápido Rápido Bueno pues ya hemos hecho El viaje rápido Nos dirigimos Hacia la mina Y a ver Que tenemos aquí A ver Que nos encontramos A ver Uy Primero hablo con este ¿Vale? Si no te importa Bueno o con los otros a la vez ¿Qué haces escupiendo? Ahora hacen que nos miréis Mientras nos castigan Otra forma de avergonzarnos Si dice fideo No he venido a mirar Te he visto por casualidad Lo que ves Es un hombre Que pagó por su libertad A su amo Pero sigue esclavo ¿Cómo? Eso es posible Mi amo Puso un precio Por mi libertad Y ahorré Hasta que pude pagarla Ahora que le he dado Los dragmas Hace como si nunca Hubiera pactado eso Vamos a echarte una manilla Deja que hable con él ¿De verdad harías eso? Me llamo Fedon No sé quién eres Pero seguro Que te envían los dioses Deben de haber escuchado Mis plegarias No me envían los dioses Aunque vayas Y el caballo Y el caballo ¿Cuándo te voy a decir el esclavo? ¿Siempre has sido un esclavo? Desde joven Nací en el lugar incorrecto Y en la familia equivocada Me han vendido Más de una vez ¿Y justo ahora Has conseguido ahorrar bastante? Más bien He encontrado A un amo dispuesto A hacer un trato Debería haber sabido Que mentía Era mi única esperanza Y se ha esfumado ¿Te suelen azotar mucho? Más de lo que crees ¿Qué has hecho? No siempre lo sé No trabajarlo bastante rápido Mirar mal a alguien Pedir agua A veces lo hacen Por pura diversión No sé si podré resistir Mucho más Venga Hablaré con tu amo Y me aseguraré De que escuche Él no es De los que escuchan A mí sí ¿Ves? Ya te decía yo Me pongo el mascarote Y a verás Si me escucha Bueno crack No le tienes al amo Dentro de la mina No me digas más Bueno Está aquí cerca Al menos Ahí arriba Venga Vamos a explicarle al amo Cuatro cosas De cómo se hace un trato A ver qué historia nos cuenta ¿Quieres hablar O le matas directamente? Yo le estoy dando a hablar Pero no quiere Que hable con él ¿Por qué no quieres Que hable contigo? Ahora Tenía que dar un toquecito De atención ¿O no? Turu 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 Y así amigos Es como se rompe el juego Cuando empujas a un NPC Que no quiera Siempre me viene bien más gente Para meter en vereda a los esclavos Si buscas trabajo Ya tengo un trabajo Vengo por uno de tus esclavos Si te vas a cagar Dame un momento y te explico Eso es casi como si me lo suplicaras Vale, habla Hay un hombre que te compró su libertad Le gustaría que fueras fiel a esa promesa No me suena de nada Pero me siento generoso Haz algo por mí Y le daré a Fedon su libertad ¿Qué ocurre? Hay una mujer a la que quiero que mates Eso dejará a su familia a su suerte Pero el culto de Cosmos Necesita que se haga ¿Eres un miembro del culto? Si es cierto Entonces sabrás quién soy Eres más lista de lo que dicen Portadora del águila Dame un motivo para no matarte ahora mismo Podrías Pero claro Si me matas El esclavo seguirá esclavo Y yo soy el único que sabe Donde están sus papeles Si, a ver A ver ¿Cómo te lo explico? Que a mí el fideón este Ni me va ni me viene Que yo te mato Y seguimos para adelante ¿Por qué debe morir esa mujer? Lo siento No pensaba que debieras saberlo Espera No, no debes ¿Y Dios? Vas a morir sí o sí Fedon dice que ya has roto tu promesa una vez Será mejor que esta no sea una de esas veces Mira bien Tengo muchos esclavos A cambio de la muerte de la mujer Puedo liberar a uno La mayoría prefiere mantenerlo del culto en secreto No puedes hacer nada al respecto si quieres ayudar a... ¿Cómo se llame? Además Hace más divertida la situación ¿No crees? Vas a pillar como si no hubiese un mañana Mata a la mujer o no Tú eliges Pero si quieres que libere a tu amigo esclavo Es la única manera La libertad de uno Es la muerte de otro Muy bien, crack No sé dónde estás ¿Es este? Sí, es este Correcto Es este ¡Uh! Pues si nos cargamos a este Nos queda uno para llegar a esta Madre mía, niño Porque no lo voy a cargar O sea ¿Pero qué? Qué suerte encontrarte aquí A mí no me parece tanta suerte Uh, este va a ser el de Cormor Loco Así que quieres que hoy hablemos del Hado No, la verdad Bien, porque he pensado en otra cosa ¿Por qué me sigues? Eso digo yo A ver No le es pesado, colega No te pone rollos morales el colega, eh Todas las personas son iguales No hay diferencias entre una persona y otra Todos tomamos el primer hálito de la misma manera ¿Pero son todos los hálitos iguales que el mío? ¿No dirías que el hálito de Pericles se aprovecha mejor que el de uno que está en prisión? Bueno, cámbialos y averígualo No importa qué dos personas compares La respuesta es la misma Ergo, ¿un ladrón es igual que un sacerdote? ¿O un político que un niño? Interesante Ya he hablado bastante Ah, tienes razón Sé que estás ocupada y tu mente está agotada De ti sobre todo Eso me parece Ve pues Ha sido un honor tener estas conversaciones contigo Lo mismo digo Pero colega O sea Ojo No me digas que ya ha matado a la mujer ¿Qué ocurre? No voy a matar a alguien para que liberes a Fedon Cuando ya deberías haberlo hecho ¿What? Buscaré a alguien más para que la mate Y Fedon seguirá siendo mi esclavo Y tendrá una buena recompensa Por hacerme perder tanto tiempo Bastón del conocimiento Vale, ahora quiero cargarme a este tipo Pero antes de cargarme a este tipo Voy a hacer una cosa Porque ahora puedo cargármelo, ¿no? O sea, que guay No poder encontrar sus papeles en un momento dado Por las casetas estas, ¿no? Ahora veo lo que es la otra señal De momento vamos a ver si encontramos Los panfletillos del colega ¿Dónde está el fideo en este? ¿No está el fideo? A ver, no voy a dejar escapar Del culto del cosmos este De la vida o la muerte, ¿sabes? A ver, ¿qué me quieras enseñar? Sí, pero esto es un campamento, crack Yo precisamente el campamento A ver, puedo investigar el campamento Pero... Pero me da que Por mucho que lo... O sea, además el campamento Eso ya me lo he pulido entero Voy a mirar esto de aquí abajo Pero es que el tío ese va a palmar O sea, que yo lo siento por Fideon Que la vida es muy dura ¿Eh, Fideon? La vida es muy dura Y no te digo yo Que no encuentre tus papeles Fideon Nada, lo he intentado Fideon, hijo Pero que no encuentre tus papeles ¿Vale? Así que me voy a cargar a este tipo Y con un poco de suerte Tiene tus papeles encima Y con las mismas Pues del tirón, ¿sabes? Fideon, Fideon Fideon, Fideon Bueno, de primera Se puede liberar esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? Así empezas atacando tú, ¿eh? Vale, son dos Espera Quiere dar un golpe crítico Vale ¿Seguro que quieres después de lo que has visto? Ya me parecía a mí Ah, pues sí Sí que quieres A ver O sea, de verdad de la buena Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, si vas a pillar Ven aquí Ven aquí, Calvito No, 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 no Calvito, ven aquí ¿Te crees que me piensas golpear Y te vas a ir A tu casa Como si no hubiese un mañana? Calvito Te reviento Toma, ahí lo tengo Ojo Que viene su colega Calvito 2 Ah, no, ese tiene más pelo Venga, va Aquí no se levanta Ni Dios Vale, ya está Ya vienen los cazarecombesos a buscarme Ya me he calentado Ya me he calentado No pasa nada Lo siento, Fideon, hijo Pero que nos vamos Fideon Fideon, que nos vamos Vale, vamos a ver Ya no hay más misiones por la zona, ¿no? ¿Me puedo ir tranquilamente de la vida? ¿Puedo salir de la villa? Tranquilamente Y ya a un rato tranquilo Ya viene Ya viene Este puede pillar como si no hubiese un mañana, ¿eh? O sea, que ten cuidadito como vienes, ¿eh? Que soy nivel 23 Solto pro Vamos a ponernos el arma Y que manda nueva La maza esta Una maza, ¿loco? La masa, la masa, la masa ¿De aquí que manda? Otra piecicilla más de culto De la chechino Seguimos ahí Esto es fuera Es caca Caca Cassandra, hija Sigo parapléjico por tus pinturas Que lo sepas Y no perplejo Sino parapléjico Me han dejado toparado A la crack Vete a salvar a Fideon ¿Ves? Y no era tan difícil ¿Dónde está Fideon? Fideon Te piras y te largas Tu arma está muerta O sea, yo es que no veo mayor problema Bueno, lo que hemos dicho ¡Palón de tiro! ¡Ande me voy! ¿Dónde está la siguiente misión, loco? Mira mi barco ¿Dónde lo dejamos? La isla de Salamina Con tranquilidad Oh, me queda por acabar con este todavía No pasa nada Poco a poco ir haciéndolo todo Bueno, vamos a venir a Corintia Pero... Uf, mira aquí hay una misión Ah, vale Vamos a ir aquí Que es donde la pirata Que le dijimos a la otra Que aquí vamos a ir En primer lugar Así que vamos a pillar el barco Y me lo voy a bajar Hasta aquí abajo Porque luego también quiero viajar Y investigar Y esas cosas De nada De gratis Esto es un barco Y tendremos que ir a pillarle A tope Eh, bueno Efectivamente Vamos saliendo Eso está claro Eso está claro Tienes un mensaje nuevo En el talón Vino de la isla de Nenos Tienes aquí a uno De los del culto Cassandra Se llama Jodárquez Acá se me es mis mensajes Parla Vallenita Pues nada Eso es un tiburón ¿Verdad? Sí De tirón ¿Y el vallenato? ¿Dónde está el vallenato? Yo me iba a tirar con la ballena Pero claro Me iba a tirar con la ballena Y está esto lleno de tiburones Bueno Vamos a ver el tablón 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 Interactuamos ¿Y dónde está? O sea Aquí no me viene La misión que tú me dices Colega La plaga roja El no sé qué El no sé cuánto Vamos a aceptarlo todo ¿Quién dijo miedo? ¡Ah! Bueno Pues ya mira el tablón Colega A ver ¿Dónde se supone Que dices que tenemos Un nuevo tal? Se te ha calentado la boca ¿No? Bueno Vamos a donde tenemos que ir Que a este se le ha calentado la boca Y mira el tablón de anuncio En fin Venga Marchemos Vale Lo que Mira Icaro Que por ahí va A la izquierda Siguiendo Que grande es Icaro Lo que siempre digo Si no hay nada interesante Llegaremos A buen puerto Y tan nada interesante Como que He acabado de decirlo Y prácticamente Hemos llegado ¿Sabes? Nada de gratis ¿Dónde embarcamos aquí Los barcos? Vamos a puerto Esos azules Eh Venga Vamos a darle un poquito De vidilla A la cosa Vale No se pone intenso Aquí lo de los búhos Así que va bien la cosa Venga Dale un poquito A los remos Chavales ¿Es un barco hundido O es cosa mía? ¿What? ¿Esto es de un barco hundido? Espera Espera Chavales Esto hay que mirarlo Ojo Es un barco hundido Loco No tengo la habilidad De buscar tesorillos Así cercanos Pero menudo Barco hundido ¿No? Esto es lo típico Que pillas una tablilla Y te dicen Verte al barco hundido Allí me encontrarás Y dices Tú anda Que Ah Digo Porque no cojo aire Y es que estoy En la zona de mi barco ¿Sabes? Flipa Madre mía Bueno vale Venga para adentro No nos liemos Ya investigaré Espera chavales Que ya vuelvo Venga Vamos a embarcar Aquí dentro Esa es la buena No revéis mucho más También os lo digo El nuestro es automático ¿Ves? Nadie hace nada Y nos acercamos Del tirón Automático ¿Por qué está todo el rojo Loco? Espera La que me van a liar Aquí Cantarines Defenderme Que se viene Parla Parla no Odio lo que se está liando Ahí lo Mira 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 como se está liando Ahí los cerditos Con el león Bueno, bueno, bueno Si se están atacando Por el fondo y todo ¿Pero qué pasa en esta isla Loco? Ya ves Hay que ir de todo ¿No? A ver ¿Dónde tenemos que ir? Y claro Sube para arriba Mira, mira Mira la que se está andando Aquí Como si no hubiese mañana Bim pam, bim pam Con leones y todo Madre mía Menuda islaca Bueno hay que ir por allí ¿No? Vale Misión Ahí arriba Porque la otra Está todo junto ¿No? Me parece bien Pues venga De tirón A ver ¿Qué hago aquí? ¿Ayudo a Pumba? ¿A Timón? ¿O? No Así para allá no le ayudo ¿Me vais a venir a atacar? ¿O? No, no Ni pasáis Venga me parece ¿Qué hace? Me ha intentado atacar Será necio No sabe lo que hace con su vida Yo me llevo aquí Todo lo de todos Eso eh Cosa gratis Mataos entre vosotros Que ya si eso ¿Qué hace? ¿Pero esto qué es? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué es? ¿Así? Espera ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Mira Anda Toláis ¿Así queréis que empecemos? ¿En serio? Si es que No hay sitio donde vaya ¡Bueno! 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 ¡La que se viene aquí! ¡Batalla capaz! Me pido el caballo ¡Baa! Vale No me pido el caballo Si os vais a poner así A ver Venga Pues ya está ¿Sabéis lo que hay que hacer? Así Mira Así Hay que pegar a todos Sin mirar Batalla capaz Espérate que la palo Venga Ah eso es Nada Me quedo solo Venid cuantos queráis Que que pegase entre todos Pues nada ¿Qué? Tranquila Vete Que yo no paro O sea Yo me vuelvo loco Y no paro Mira Venga tú Para afuera Que estás a punto de morir No me lo pongas más difícil Venga En fila Me quedo con la isla Casando a la conquistadora de islas A ver A mí no me vuelvas a empujar Que ya tendría que caer Mira cuantos estés cayendo aquí Yo estoy solo en pie ¿A dónde vas tú? No mires para otro lado Que soy yo Crack Búscame a mí Esa es la buena ¿Alguien más quiere? ¿Tú quieres? ¡Uh! Esa no te la esperabas Crack Bueno pues ya está Espera Que no ¿Qué quieres más? ¿No? A tu casa Vale Pues nada Me acabo de quedar solo en un momento Bueno Espera La segunda tanda No llego Te digo que no llego ¿Pero qué me vas a tener? Anda Quita en medio Cerdito Cerdito Hazte con ellos Pupa Ayúdame Vamos para arriba Vamos para arriba Porque no paro en la vida O sea Aquí no paro O sea Esta isla Va a ser la leche Voy bien el mercenario Bueno 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 La que se puede liar aquí Es una La que se puede liar aquí Vamos para arriba Vamos a ver La que se está liando Y ya la venimos abajo a la misión Bueno 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 Pues yo he llegado y me he cargado 20 Así del tirón Ni pa' ti ni pa' mí Vamos a ello ¿Cómo me lo voy a pasar en esta isla? No me sacan de aquí ya A mí no me deis más DLC ni hostias Déjame en esta isla solo Y claro ¿Cuántas presas has contado? 32 57 28 327 Me voy a hinchar Muy bien Mira por allí viene más gente Tira para abajo Acá anda Venga El tirón Hace ese colgado Menudo maniquí colgado Venga para adentro Menudo mostrenco Menudo pirata loco La que te acaba de dar gordito A ver a borde Ahí ponte borde También nos toman a todos por asesinos Dime ¿Por qué no debería matarte aquí mismo? Porque ibas a pillar y lo sabes No podrías matarme ¿Se lo decimos? Va Vamos Es que me tienta decirle Porque no podrías Mula Busco información He venido para conocerte Venga vamos a hacernos los interesantes He venido a conocerte He venido en busca de la gran pirata Xenia Eres tú ¿No? Me gusta como suena ¿Pero qué pensabas hacer después de encontrarme? Pues a la... Quiero ofrecerte un trato ¿Y rompes en mi ciudad Y matas a mi gente? Curiosa forma de proponer un trato Se pusieron en el medio y me atacaron antes No quería que me dejaran entrar así como así Y no tenía tiempo que perder Bien Habla Busco a una mujer Se fue de Esparta cuando yo era pequeña Necesitaré más información Casandra Las marcas que tiene en el brazo Forman la constelación del águila Bien Eso ya me resulta más útil ¿Y quién es esa mujer exactamente? Mi madre Parece una buena tipa Así de primeras Pero no sé si puede ser miembro del culto Cuidado Ojo ahí Le decimos que es mi madre o no Claro Porque si le digo que es mi madre Y resulta ser del culto Ahí la hemos liado Porque la van a encontrar antes que yo Así que le vamos a decir Que no tienes por qué saberlo Por lo que pueda pasar Aspasia es quien me envía a buscarte ¿Aspasia? ¿Por qué iba a hacer eso? Me dijo que quizá tengas información que me ayude en mi búsqueda Sí, pero esa información tiene un precio Lógico ¿Y cuál es ese precio? Pues has matado a algunos de mis hombres Así que me debes una indemnización Se pusieron en medio ¿17.000? ¿No es mucho? ¿Por qué necesitas tanto dinero? Tengo una ciudad que defender Y gente a la que proteger No me interesa la guerra Pero quiero asegurarme de que no llega hasta aquí No tengo suficiente Si yo no tengo tantos dragmas Me resulta sorprendente Dada tu profesión Sorpresa Nada me garantiza que la vayas a encontrar Ya conozco a mi Rina ¿Cómo conoces su nombre? Eso no es lo único que conozco No será fácil conseguir tantos dragmas Tienes un barco y una tripulación Suficiente para trabajar en Corecia Y en el fuerte que hay en la otra punta de la isla Guardan una reserva de dragmas Eso me gusta más ¿Pretendes que robe de tu isla? A los demás habitantes No les caemos bien los piratas Su líder ha amasado una fortuna Si no tienen dragmas No podrán hacer ninguna estupidez No te preocupes Si trabajas para mí Eres de los nuestros Los piratas solo te ayudan Por una barcada de dragmas Si quiero pagarle Voy a tener que encontrar trabajo en la isla A ver si ahora vamos a necesitar una profesión también Válgame señor bendito A ver dónde está Naufragio rojo No somos ladrones En la otra punta de la isla Me imagino que será aquí abajo ¿No? Por aquí esas cosas Este Pues ahora vamos a hacer un viaje rápido en isla Vamos hijo Sale donde quiera que estés Como por ejemplo ahí No siempre sale del primer escondite ¿no? A ver Dirección 600 metros Pues ni tan mal Vamos a recorrer Sí Ahora solo tengo que cargarme en la mitad La verdad es que la diversión ha minorado Pero bueno Eh No pasa nada No me puedo culpar Por venir aquí Y repartir leña Y decir aquí manda Pam Yo Por no decir otra cosa Aquí manda mi espada Mi sable Y luego me atrasco Me atrasco no Me atrasco con un árbol Así es mi Phobos De Bobos Le puedo llamar el Bobos también Menudo Phobos hijo Corre como si no hubiese un mañana Phobos crack Eso te iba a decir Digo Phobos hijo Baja de la montaña Eh Cabritillo Ah Ah cabritillo Los sabores aquí son más coloridos Eso no podemos negar Vale aquí Nueva ubicación Cueva de Ares Menuda skill Mada voy a hacer A esta isla Ya lo verás Venga ahí Vaya Recillo Vamos para allá Para acá Y un poquito del otro lado 180 metros Vale A ver Bobo Párate aquí Icaro hijo Haz lo tuyo Bueno A ver Tengo que robarles No tengo que cargarme Toda la isla ¿Vale? No es necesario Reventarles a todos Acuérdate Casandra No hace falta Que te cargues A toda la isla Solo Róbales El tesoro Eh ¿Qué había por ahí? Nada Esto si ya está ¿No? El pibe Eh 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 ¿Más con alguien o no? Vale Pues ni tan mal Venga Bueno espera Un momento Vamos a aclararnos bien De por dónde vamos a ir Y por qué A ver Tengo un cofre ahí ¿No? ¿Qué dices? Vale Pero es que tiene que haber más cosas A ver Icaro A lo mejor es que estamos Mira Ahí tengo una entrada Perfecto Me parece guay ¿Ves cómo tienes más cosas Icaro? Bueno 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 Icaro Hijo Me querías engañar Como Como que Eso ya lo he visto Icaro Hijo Vamos para el fondo Porque veo que si no te acercas No me enseñas todo Crack Menuda isla Eh Ojo Punta con azul Eh No sé qué es Pero menudo Punta con azul ¿Dónde guardáis Los tesoros? Tiene que haber algo aquí Eh Ahí estamos Madre mía No lo veo Estoy dibujando ahí con la fechita Bueno Más o menos Lo tengo claro Tengo que entrar por el Pues espera Fue los hijos Ven Como que no estoy Pero si estaba aquí hace un instante ¿Vale? No está disponible Dice Anda No te pongas en modo ausente Ven aquí Crack Venga Crack Esa es la buena ahí Como un conejillo Con una zanahoria Bueno Vamos a hacer una cosa Me iba a meter por ahí abajo Pero es que realmente Parece que Xenia No controla toda la isla Y por eso A ver Cassandra Pues si no lo has Notado Necesita la pasta Para poder destrozar a esta gente Y controlar toda la isla ¿Vale? O sea No sé hasta qué punto No has notado eso Y eso de que Solo lo quiere Para evitar la guerra ¡Aaah! Un neperino neperiano Venga Esto va a empezar Sí Ya sé que Icaro Tiene muchas cosas que ver Pero Que es que ahora No es momento de sacarle A ver A ver Si no mueres A la primera Vas a morir a la segunda Ya te lo digo yo ¿Ves? Sabía que se podía De entrar en razón Tú y yo ¿Cómo lo llevo? A ver Está ahí abajo El cofre El cofre Que queremos La pregunta es ¿Por dónde bajo? Sin liarla mucho Ahí está Hay un montón de setos Y te tiras a las rocas ¿No serás tú La más inteligente Del lugar Cassandra? A ver A este me lo cargo de una A ver Mete para adentro Crack Échate un poquito Para atrás Ahí Esa es la buena Que no sé Si te vamos a matar A la primera Pero a la segunda De ahí no pasas Vale Está bien Cassandra Está bien Vas guay Vale Esa es la buena Vale Tengo que entrar Aquí dentro ¿Voy a entrar por una ventana? No Por ahí arriba Tampoco Voy a buscar Uy Se está haciendo un pisecillo O es cosa mía Vale ¿Quién hay por aquí cerca? Nadie ¿No? Venga Esto nos lo llevamos de gratis Ya que hemos venido hasta aquí Vale Ni tan mal Nos metemos aquí Uf Hacha negra Menudo hacha Caboco Ojo ¿Por qué no me pone que me estoy cubriendo? Estoy un poco nervioso ahora mismo Vale Vamos a ver por dónde salimos ahora ¿Sabes? No me ves No me ves No me ves Esa es la buena No, no No me ves No me ves No me ves Igual que he entrado Voy a salir Aunque parezca mentira Bueno Si está el capi aquí Lo mismo ¿Sabes? Pero No ha sido nada Es que no le quito Ni la mitad Sí, sí, sí Cuidado 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 No me ves No me ves No me ves No me ves Y ahora como salgo por aquí Vale Ya estoy como salgo Ahora Fobos no quiere venir Bueno Vale Listo ¿Eh? Misión tosigilosa ¿Qué te parece loco? ¡Buh! No lo pensaba Pero bueno Ni te lo crees Que iba a hacer esto así Ni te lo crees Loco Vamos a A poner Lo que es de poner Bueno Voy a entregar La misión ¿No? Por cierto ¿Cuánta pasta tenemos ahora? Si tengo 7000 Bueno Espero que lo que haya cogido Sea lo suficiente Porque madre mía ¿Sabes? A ver ¿Vosotros qué sois? ¿Aliados o no aliados? Vale Azul Guay No azul No guay O sea que hay que reventar a espartanos ¿No? Venga Pues de una Venga Dale ahí Casandra Dale ¿Por qué le doy al camino automático Y el Fobos este No es capaz de seguir el camino automático Tío? Menudo Venga vamos Venga vamos A la izquierda Ya estamos llegando Ya estamos llegando Menudo Medudo sprint Venga una de para arriba Esa es la buena ¿Qué haces? ¿Por qué haces? Y te paras como un gorrino Y es para arriba hombre Vas lento O vos No vayas lento Venga Aquí te dejo Crack Ya continúo yo más rápido ¿Vale? Aunque no te lo creas Trepo más rápido de lo que tú andas Venga Vamos Dale Dale Venga La verdad es que Me tendría que poner a hacer misiones Para conseguir los 17.000 Que haciendo misiones normales Y corrientes De esos de los tablones Sería suficiente Pero bueno Vale O sea Tengo 17.000 O no hablo con ella Ok Yo no tengo prisa Si necesitas un poco de trabajo Pregúntale a mi gente en la ciudad Seguro que les vendrá bien una mercenaria Perfecto Bueno pues Con Con mi charraco A modo Spiderman Nos vamos a despedir Voy a intentar Bueno no sé Haremos las misiones que nos digan abajo Pero y eso Entonces se va a alargar Porque vamos a ir a hablar con ellos Nos van a decir las misiones Va a decir Vete a esto Vete a lo otro Haré misiones por fuera Si tengo tiempo y esas cosas Para ganar pasta Así que el próximo episodio Adiós Chau chau